Basada en una historia verdadera 90% de los policías pasan toda su carrera y no disparan sus armas Ese día se hicieron cientos de disparos Teníamos nuestras armas, ellos portaban armas automáticas El modelo AK-47 es un arma que fue diseñada para la guerra Las series de alta velocidad se inventaron para penetrar el blindaje y matar a su objetivo Se utilizan para seguridad bancaria Has hecho algo que nadie en Norteamérica ha hecho antes Estamos en peligro En las calles En tu auto Tal vez incluso tu vecino 44 minutos bajo fuego Viernes, febrero 28 de 1997 ¡Gracias! La música está muy fuerte ¿Quieren bajarla? Ah, sí ¿Estás bien? Sí Déjalo así ¡Gracias! 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 ¿Qué dijeron? Nada. ¿De qué te ríes? De nuestra vida. Así es, Jim. Kelly, el sol está esplendoroso el día de hoy y se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Señor, ayúdame a recordar que hay muchas mentiras y una verdad. Ayúdame a que haga lo correcto. ¡Despiértala, Ray! ¿Qué hora es? Esperas, muévete. Es hora de irnos. ¿Quieres ir por un café? El día de hoy tendremos una temperatura máxima. Policías de Los Ángeles acusados. Es increíble. ¿Los conoces? Sí, Davis es un buen hombre. Fuimos juntos a la academia. ¿Pagarás tus impuestos hoy? Sí. No vayas a olvidar tus recibos. Los recibos, lo sé. Se ha invertido mucho dinero y se hacen acuerdos internacionales para poder disminuir la actividad y los derechos de los países. Adiós. Pórtate bien. Adiós. Pintos. Pintos. Imposible. Mi padre era mi héroe, una leyenda en la policía de Los Ángeles. Murió en su patrulla de un ataque al corazón. Tenía 62 años cuando ocurrió. Lo único que quería era ser como él. Se puso feliz cuando me convertí en SWAT. ¿Un paseo? ¿Quieres ir a dar un paseo? Ponchi. ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! 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 Somos SWAT, la agencia de tácticas y armas especiales. Y respondemos a cualquier situación, sin importar lo peligrosa que sea. No cualquiera tiene el poder o entrenamiento para hacerlo. ¡Policía! ¡Policía! ¡No estamos en alto! ¡Por este lado! ¡No se muevan! ¡Quédate conmigo, Donnie! ¡Abajo! ¡Aquí es el suelo! ¡Al suelo todos! ¡Quédese abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suelta las armas! ¡Necesito ayuda! ¡Hay armas! ¡Hay armas! ¡Cúbrelo! ¡Yo iré! ¡Donnie! ¡Ven acá! ¿Dónde estabas? ¡Abajo! ¡Aquí hay muchos sospechosos! Donnie, ¿qué te pasó adentro? ¡Me dejaste completamente solo! Sí, ahí estuve. Oye, tienes que tomar un descanso. No te preocupes por mí, sí. Olvida esto y sube al auto. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Buenos días. Son las 9 de la mañana y parece ser otro día hermoso en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a escuchar el reporte desde el helicóptero con el capitán Chuck Scott. Bueno, Jim, Kelly, el tránsito se mueve lento en la autopista. Es viernes. Tengan paciencia. Un par de contratiempos le harán detenerse. Ahora el cielo está despejado y el viento corre desde el noroeste a 15 nudos y tendremos un día difícil para el tránsito en esta ciudad. PRH. División de robo y homicidio. Somos lo mejor de lo mejor. Resolvemos casos clasificados. LA Confidential. Al Pacino en Hit. Joe Friday y todos ellos. La única diferencia es que esos sujetos no tienen que lidiar con 75 casos a la vez. Yo tuve dificultades y regresé en el 95, era mi prioridad. Tienen un nombre. Los llamamos bandidos de alta incidencia. Ese día, hace dos años, esos sujetos decidieron trabajar temprano. Mataron a un guardia. Lo ejecutaron. Le dispararon. A la cabeza. Con una AK-47. Esa clase de armas no se lleva a un banco. Ellos no eran normales. Le hice una promesa a su viuda. No descansaría hasta atrapar a los malditos que asesinaron a su esposo. En mi línea de trabajo siempre hacemos esas promesas. Y queremos pensar que cumplirás. Lo digo de verdad. Seis meses después, otra camioneta blindada. Después, dos bancos más. Ya era su estilo. De la categoría más peligrosa, lograron huir con dos millones de dólares. Creo que su objetivo era vivir una buena vida, llena de lujos, tener lo que quisieran. En lugar de trabajar como el resto de nosotros. Aún así desaparecieron, pero un día regresarán, sé que regresarán. Oye, ¿viste eso? Porsche 911. Los amo. Odio a los alemanes. Eres de Rumania, eso te convierte casi en alemán. Soy norteamericano. Y me gustan los Corvettes y los Mazdas. Si te gustan los caballos de fuerza y la belleza, no tengo problema. Los Corvettes son como las mujeres mexicanas. Mira esa que vaya. Banco de América. Hola, Luis. Buenos días, señor. Dime, ¿qué te parece mi nuevo auto? Está increíble. Me gusta el color. Champaña. ¿El color? Es champaña. Ah. Sigue trabajando duro y algún día tendrás una así. Ah, eso espero, señor. Eso espero. Idiota. ¿Estás bien? No es nada. Oye, no tengas miedo de decir que te quemaste, chica robótica. Oye. Ah, sí. Aquí vamos con ese cuento de que las mujeres todo lo pueden manejar. O eso de que lo han hecho por años. Sí, sí. Tienes razón. Créeme. Puedo omitirlo del dolor, Henry. Tu actitud me gusta, hermano. Te diré algo. Necesitas llevarme a uno de esos lugares donde bailan salsa. ¿Puedo aprender a bailar? Oye, para con eso. Me pones nerviosa. Probemos. Tengo el toque. Sé que lo haré. Sí, lo sé. Te puedes mover, pero no es eso. Entra a la 9. Adam 37. 9 Adam 37. Adelante. Un posible 4-1-5-F. 5-2-4-2. Rápido. 9 Adam 37. Entra. Rápido. Ven. Estamos sobrevolando el boulevard de Hollywood y va muy lento esta mañana. Hay un accidente al sur de Highland donde un trailer se descompuso en el carril de la izquierda. Si usted va al norte, use vías alternas. No llegan. Ya lo harán. Quédate tranquilo. No estoy. No estoy, solo que hace mucho calor. Toma tres listas. Te ayudarán a calmarte. ¿Farmacéutica, Rayo? No te preocupes. De eso se trata aquí, ahora la bóveda. Yo tengo una llave, Randy tiene la otra, ¿entiendes? No abrirá solo con la mía. De acuerdo. Te mostraré. Un arma secreta. ¿Sabes qué es? ¿Billetes? No. Dos bandas. ¿Las ves? Paquete de la muerte. Paquete de la muerte. Tenemos como estos en los cajones. Si sales del banco con esto, la batería se activa y esto ocasiona que explote junto con los billetes. Es una bomba. En una ocasión, un ladrón salió con el dinero. Después lo guardó en la bolsa de su pantalón y cuando salió del banco, ¡boom! Explotó. No creo que haya tenido hijos después de eso. ¿Ya han asaltado el banco? Tres, cuatro veces. No es como los otros donde he trabajado. Aunque no es garantía. ¿Y sabes? Nunca discutas. No. Haz lo que te pidan. Sí. Ahora, un café, te invito a uno. Sí. Yo invito. Sí. Academia de Policía. En ese momento, golpeé la puerta. El primer hombre que vi estaba armado. No es mi problema. Lo que me interesa es que actuaste como si estuvieras en una película de John Wayne. Y dejaste a tu compañero solo en la otra habitación con cuatro enemigos. Sé que has pasado momentos difíciles. Tu padre era un gran hombre. Teniente, estoy bien. Eso no tiene que ver aquí. Tuve una día... Nueve mil elementos en la Policía de Los Ángeles. Y solo sesenta son candidatos a hacer SWAT. No podemos darnos el lujo de tener malos días. Es necesario que tomes un receso en tu carrera. Necesito tomar decisiones. Las decisiones correctas para ti. La próxima vez tal vez no haya un hombre viejo de setenta años detrás de la puerta. No necesito un receso. No estoy pidiendo tu opinión. Adiós. Aquí tienes, Frank. Sí, Ralph. Como nueva. Durará al menos veinte años. Sí. Te creo. ¿Pero y yo? Eres un sobreviviente, Frank. Lo sabes. Eso espero. Hola, Donnie. Frank. ¿Cómo estás? Muy bien. Escuché lo de tu padre. Lo siento. Era un buen hombre. Trabajaron juntos hace tiempo, ¿verdad? Fue mi entrenador. Me pateó el trasero durante seis meses. El departamento era distinto. Eso escuché. Debo irme. Iré a la corte, así que... Sí. Cuídate mucho, ¿quieres? Nos veremos después, Frank. Gracias. Sí. Entreno policías, y Bobby es probablemente uno de los elementos más jóvenes que he entrenado. Un policía joven necesita aprender más que nada cómo usar ese entrenamiento mental cuando se encuentre en una situación de emergencia. Oye, Bobby. ¿Estás bien? Ahora lo está. En la inspección se encontraron dos agujas en el asiento trasero. Ajá. ¿Las guardaste? Usé mis guantes. Qué bien. ¿Neumáticos? Al menos rodaron ochenta kilómetros. ¿Calibrados a doce? En cuatro series, señor. ¿Tanque? Lleno. ¿Café? Negro. Si sigues así, tal vez te deje comer hoy. ¡Pero mamá, no tengo dónde ir! ¡Tienes que darnos como comida! ¡Sí! ¡No quiero regresar a la calle! ¡No sé su trabajo con esto! ¡Suélteme! ¡Venga! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir, por favor! Tranquilo. ¡No tiene por qué esposarme! ¡Déjeme ir! ¡Tienes razón! ¡Camina! Ramón, ¿qué edad tienes? Dieciséis. Dieciséis, qué bien. No sé qué fue lo que pasó con él. ¿Está involucrado con alguna banda? No lo sé. No más juvenil para ti, ¿eh? Te encerrarán con los mayores. Te amarán, niño. Esta noche tendrás una cita. ¿Eh? No tiene un padre para que me ayude. Todo lo hago yo misma. Ya lo sé. Ahora es un hombre. ¿Cómo controlar a un hombre? ¿Soy la culpable? Hago todo lo que puedo. ¿Crees que hiciste bien? Unírselo a Florencia no es bueno. Dos de ellos acaban de morir. Oye, negro, tú no sabes nada de mí. Te diré. Sé de esto, no fastidies a tu madre. La violencia doméstica no es un juego. Por seis meses lo hizo bien. Obtuvo buenas calificaciones en la escuela. Y de repente, el director me llamó para decirme que no ha ido a la escuela por dos meses. ¿Y usted no sabía? Estuve trabajando. Me voy temprano y llego a la casa por la noche. Mmm... ¿Cuántos empleos tienes, señora? ¿Qué te pasa, niño? No pasa nada. Es solo que vienes y tratas de fastidiarlo todo. Por favor, negro. Ramón, déjame decirte algo. ¿Lo reconoces? Fue el líder de tu banda mucho tiempo. Hasta que le llegó la locura y lo echó a perder. ¿Qué? ¿No te gusta mi libro? Puedes verlo. Aquí tengo otro sujeto. Mira este. Es el perro. Ahí está. ¿Lo conoces? El perro estaba sentado justo donde estás ahora. Necesito que me des una fotografía. De esa forma pudo tener el antes y el después. Capitán Rey. Capitán Rey. Comunicarse a Central. ¿No te gusta mi libro de recuerdos, Ramón? ¿Ah? ¿Cómo crees que vas a terminar? ¿Cómo lo harás, Ramón? ¿Cómo él? Unidad 24. Se le solicita en tu lugar. Necesitas pensarlo. De nada. Estos hombres son drogadictos. Por la mañana salen a robar bancos y después se ven en los noticieros de la tarde. Policías abusados Hola, Frank Hola ¿Testificarás en la corte? ¿Tú vas a cubrirlo? ¿Quieres platicarlo? Sí, el policía, creo que es culpable Involucrados son tres policías Entonces seguro que los tres son culpables Bueno, es lo que vas a decir, ¿cierto? Sí Ahora tiene una fuente Allá en el 65 fueron los disturbios de vatios A principios de los 70, el estrangulador de heladera Y la noche de Stalker A todo el mundo tenían asustados Fue tanto el temor que nadie salía de sus casas Después llegaron los 90 Y con ello, el caso del rey Rodney Y todos nos convertimos en racistas, ¿cierto? Tardará un poco más El juez escuchará una parte que no estaba prevista ¿Eso se traducirá en tomar el té a las 8 de la mañana en la ribera? Creo que sí ¿Cuánto tiempo será? Un par de horas Gracias ¿Y el caso Jay? ¿Lo olvidé? Ajá Vaya Imagina eso Te diré algo El día que quieras, ven a mi casa Y cuando lo hagas Te mostraré mi zapato de Bruno Magli Medida 10 y medio Solo tengo uno El otro lo dejé en algún lugar de Brentwood Adiós, Frank Adiós Aquí tiene jefe Gracias, señor Para ti Nos meterás en problemas ¿Ves al chico del auto? Él tiene problemas No nosotros Y algunas veces tienes que hacer lo que puedas para ayudar Es muy noble, Henry Pero mostrarle fotografías de casos sin cerrar Y darle un sermón ¿Sabes qué? El hecho de que no defiendas tus propias creencias No quiere decir que no defienda las mías Oye No sabes nada de mis creencias, Henry Lo que digo es Que no puedes tratar a Sion sospechoso Y llevarlo al departamento para encerrarlo Eso sí que va a meternos en problemas ¿Entiendes? Date vuelta Te voy a quitar las esposas ¿Tienes hambre? Te traje algo Gracias, señor ¿Tienes? 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 ¿A dónde va? No es de los nuestros. ¿Qué se fastidió esto? ¿Están listos? No olvides que el viernes será tu turno de comprar margaritas, ¿eh? Luis, ¿puedes abrir ahora? Sí, señor, eso es lo que haré. ¿Qué pasa con Baxter? Está en su escritorio. Bien, gracias. Judy. Sí, necesito que busque los expertos de las empresas de la Nación. Lo importante es que les enseñas a la Nación. Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Cambio de planes. Profaremos el banco. ¿Está bien? Estoy contigo. Será al banco. Hola. Hola, amor. Hola. ¿Pudiste volver a dormir? No pude. Entonces no funcionó. ¿Y tú harás algo especial? Iré a la estación de policía. Es bueno escucharlo. ¿Llegarás tarde hoy? Creo que terminaré temprano hoy. Ah, bien. Te llamo después, cariño. Te amo, cielo. También te amo. Cuando eres policía, debes tomar decisiones en segundos. Y a veces es la vida o muerte. Y después todos los demás, tu jefe, los comisionados de policía y los reporteros, se toman todo el tiempo del mundo para dar, formar una opinión de lo que hiciste y cómo lo hiciste. Es como estar bajo el reflector todo el tiempo. Y tarde o temprano, es decir, ¿qué tanto te puede afectar? Despiertas por la mañana y dices, hasta aquí prepararé mi informe. Febrero 28, 1997. Para proteger y servir. Una SUV. Son bonitas. Sí, también se conducen bien. Curry. Sujétate. ¡Vamos abajo! ¡Ajuelo! ¡Todos abajo! ¡Te mueves y te mueres! ¡No me mire! 15-A39, tenemos un posible 2-11 en progreso, 660 de Laurel Canyon, Banco de América. Múltiples sospechosos armados con AK-47, oficiales solicitando apoyo. 2-11, cerraremos la calle. ¡Por allá! ¡Ide por el otro lado! Todas las unidades 2-11 en progreso, 660 de Laurel Canyon, hay disparos. 9-Adam-39, estamos en ruta. ¡Déjame aquí, por favor! Sospechosos descritos como hombres altos usando chalecos blindados y llevan armas automáticas. Repito, hay disparos. En ruta. Ese día estaba listo para decir basta, entonces... ...recibí la llamada. No es algo a lo que puedas darle en la espalda. ¡Abajo! Atención, unidades de Valley. Oficiales necesitan apoyo en el 660 de Laurel Canyon. Oficiales necesitan apoyo, es la llamada más importante. Significa que alguien está en peligro, que está en problemas. Y llamaré a todos los que pueda y los pondré en el área. Y tendrán que ir allá. Como crecí, la policía de Los Ángeles era mi familia. Mi padre fue policía a 31 años. Mi madre murió cuando era muy pequeño y... Estos hombres eran la gente que conocía. Ellos venían a la casa y hacíamos muchos días de campo. Y ellos... Eran mi familia. Cuando te dicen que un oficial necesita apoyo, tu familia necesita ayuda. Su vida está en peligro. Es tu trabajo ir allá. Hay un 2-11 en progreso. Oficiales del norte de Hollywood necesitan apoyo. ¡Rápido, muévanse! ¡Dense prisa! Lleven las armas cortas. Las otras no las necesitamos. ¡Rápido, muévanse! ¡Aaah, muévanse! ¡Aaah, muévanse! ¡Gol! ¡¡Rápido! Fui dos veces a Vietnam. Y hay dos cosas que nunca olvidas. Los días que pasas ahí y el sonido de las armas hechas en China a AK-47. Los sujetos llevaban a AK y yo llevaba una vereta de 9 milímetros. Estaba en el lugar equivocado con el arma equivocada. 15 a 39. Somos la única unidad en el área norte. Hay unidades en el área sur. Envíen apoyo de ser posible. ¡Deprisa! ¡Levántate! ¡La bóveda! ¡Abre la bóveda! ¿Qué? ¿Qué? ¡La bóveda! Necesito otro juego de llaves. ¿Quién las tiene? Randy está allá. ¡Randy! 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 Tengo la llave. ¡Rápido! Está bien, no lastimen a nadie. Tengo la llave. ¡Silencio! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Abajo! Algo está pasando por acá. No sé. No sé qué es. Sobrevuelo el norte de Hollywood justo ahora. Hay varias unidades de la policía de Los Ángeles alrededor de lo que parece ser el edificio del Banco de América. Dentista. Estamos en la escena. ¿Y el comandante? Por allá. ¿Cuánto tiempo han estado adentro? Casi seis minutos. Este es 15L10. Todas las unidades manténganse fuera del área. Repito, fuera del área, a menos que sea una emergencia. ¿Saben que llegamos? He tratado de comunicarme, pero no hay respuesta. Creo que los conozco. Saldrán disparando. Quiero seguridad alrededor del edificio. Ahora. Necesitamos cortes en Aldrich y Kittrich. Entendido. No quiero civiles aquí. ¡Es peligroso! ¿Por qué no tomas el lado sur? Está bien. Todo el camino a Kittrich. Correcto. Ramón, te dejaré ir con una condición. ¿Estás loco? Dijeron en la radio que hay ladrones por todos lados. La condición es que te quedes en la escuela. Oye, suéltame. Déjame ir. Espera un segundo. Veo que llevas dos crucifijos. Sí. ¿Qué? Necesitarás más que yo. Tómala. ¿Una biblia? ¿Qué debo hacer con esto? Quiero que la leas. ¿Qué parte? Cualquier parte te hablará. Ramón, escucha. Piense antes de golpear a tu madre. Tengo su número y ella el mío. Ten cuidado. No termines como las fotografías. Vete. Vete. ¿No dejas ir? A todas las unidades, necesitamos refuerzos en Avenida Bridget. Los 11 en progreso. Todos los policías vayan de aquel lado. Que retrocedan. Oiga, yo fui quien llamó al 911. Esos dos hombres entraron y decidí llamar. Sí, señorita. Ya estamos aquí. Ahora tiene que alejarse. Los vi entrar al banco. Tiene que alejarse. Congestionamiento en la 101 al cruce con la 170. La 405 presenta carga que no deja de avanzar. Anticipe la salida. Este es Sky Fox. Ahora sobrevuelo en el norte de Hollywood y parece que algo está sucediendo. Está rodeado el edificio del Banco de América. No estoy seguro de qué está sucediendo. Después te llamo. Esto es grande, muy grande. Varias unidades de policía han respondido a un llamado de auxilio. ¿Qué tiene que hacer, chicos? Toma la entrevista. Bien. Bien. Tenemos algo en vivo. Un robo de banco en progreso al norte de Hollywood. Pienso que debemos ir. ¿Respuesta policíaca? Varias unidades. Hay registro de disparos en el banco. Sí, hazlo. Vamos en vivo. Están todos listos en 3, 2, 1. Interrumpimos este programa para un reporte especial desde el norte de Hollywood. La fuerza no debe estar aquí. Tienen que irse. Comandante. Hola. Hola. Necesito una línea aquí. ¡No tienes que hacer eso! Cállate. No abras las cajas de seguridad. Abre esas. Llénalas. ¡Dije todos al suelo! ¡Deprisa! ¡Rápido! 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 Teniente, por acá. Policía de Los Ángeles. Tenemos un incidente mayor del otro lado de la calle. Necesitamos su tienda y sus teléfonos. Sí, señor. Frank, necesito que amplíes el perímetro ahora mismo. Abre los planos aquí. ¡Abajo! ¡Date prisa! ¡No me mires! Los asaltantes aparentemente siguen dentro del banco. No sabemos cuánta gente hay dentro. Gene, Kelly, regresamos tan pronto tengamos más detalles. El camino de Sherman y Oxfam. Quiero bloqueos al este y oeste. ¿Aire 10? Adelante, 15. ¿Cómo se ve el perímetro? Tenemos cuatro unidades. Llegarán más. Date prisa. ¿Dónde está el resto? Esto es todo lo que tenemos. Esperábamos la entrega de la mañana. ¿Me estás mintiendo? No, no. Disminuyeron la cantidad de dinero debido a los continuos robos. No me dispare, por favor. Vamos a la caja fuerte. ¡Muévete! Sí. ¡Rápido! Eso hago. ¡Abajo, abajo! ¡Todo mundo a la bóveda! ¡Levántense! ¡Muévanse! ¡Ábrela! No puedo, ve. Los empleados no tienen acceso. ¿Esto qué significa? Cambiaron las políticas. Solo personal autorizado las puede abrir. ¡Tienes! ¿Vamos a entrar? No podemos entrar. Necesitamos una posición segura para hacerlo. Es arriesgado. Hay civiles dentro. Alguien podría salir lastimado. No sabemos cuántos asaltantes son y cuánta gente hay dentro del banco. Tampoco sabemos si están heridos. No lo sabemos. ¡Entra ahí! ¡Silencio! ¡No me miren! ¡Es mucho tiempo! ¿Qué haces? ¡Estás perdiendo el tiempo! ¿Qué haces? ¡No tenemos más tiempo! ¡Ya deja eso! ¿Qué es lo que haces? ¡No se puede abrir esta maldita caja! ¡Ábrela ya! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Ábrela! ¡Se escuchan más disparos al interior! ¡Se registran más disparos al interior del banco! ¡Repito! ¡Se registran más disparos al interior del banco! ¿Cómo es que se abre esta cosa? ¡No tengo la combinación! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Que te muevas! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¿Qué es lo que harán? ¡Díganme! ¿Qué es lo que harán? Ellos no jugaban. La máscara negra, los ojos. Ese hombre me miraba. Y yo... Nunca lo olvidaré. Fue aterrador, en serio. No creí que saldría vivo de ahí. Pensé... Pensé que sería... Que yo... Que me convertiría en un latino muerto ahí. Sí. ¡Abajo! ¡Todos abajo! ¡Barry! ¡Tenemos el dinero! ¿Quién está ahí? Policías. No lo sé. No sé qué sea. Por favor, díganos. Por eso, doctora, que están en el banco. ¿Hay heridos? Por favor, díganos. Mike, obsequiame una toma del banco. Rápido. Por favor. Chris, está bien hacerlo aquí. Ven. Por favor, oficial. ¡Recorda la cámara! A ver si tiene excusa. ¿Qué es lo que haces? 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 De la vuelta hacia allá. No puede pasar. No, no puede ser, Marvin. ¡Alto! No puede pasar por aquí. Tendrá que encontrar una alternativa. Tengo una junta muy importante en 10 minutos. Su junta no se realizará. Si no me escucha, por favor, dé la vuelta y regrese ahora. No puedo pasar. Y esta es una junta muy importante. ¡Muévase, por favor! No puede estar aquí. Tiene que regresar. Tiene que buscar otro acceso. No puede estar aquí. ¡Váyase! Hasta el momento, no podemos confirmar el número de ladrones. Estamos monitoreando la situación. Permaneceremos aquí hasta que podamos hacerlo. Esta es la policía de Los Ángeles. ¡Arroje su arma! Repito, policía de Los Ángeles. ¡Arroje su arma! Puedo ver que salen dos hombres armados. ¡Arroje su arma! ¡Arroje su arma! ¡Arroje su arma! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátense abajo! ¡Es una balacera! ¡Suscríbete! 15L10, los sospechosos están saliendo del banco. Están usando chalecos blindados y AK-47. Repito, llevan chalecos blindados. Disparen a la cabeza. Autorizado. Caballeros, nos enfrentamos a peligrosos sospechosos. Usan chalecos blindados y AK-47. No traigan los MP5, solo nuestras armas cotidianas. ¡Suscríbete! Les di, pero no les pasa nada. ¡Tienen chalecos! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Hazlo! ¡Muévete! ¡Múbreme! ¡Muévete! 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 ¡Esos hombres están locos! ¡Han disparado muchos cartuchos! Resiste, compañero. Jim, Kelly, estoy en vivo en Laurel Canyon, al norte de Hollywood, donde ahora se efectúa el robo a un banco. Lo que escuchan detrás de mí no proviene de una película de acción. Son disparos auténticos. Los detalles aún no se dan a conocer, pero muy pronto en el área norte de Hollywood. El banco al norte de Hollywood. La policía de Los Ángeles. Una vez más, estamos en medio de una balacera. Los asaltantes están disparando a todo el mundo. La policía de Los Ángeles se ha visto obligada a contestar el fuego. Hacen esfuerzos y... Ser la esposa de un policía te enseña que cada día que pasa, puede no llegar a casa. Así que puedes obsesionarte y volverte loca o hacer lo que yo hice, que fue negarlo. Sabemos que las cosas malas pasan, pero no... A tu pareja. ¿Piensas que es muy bueno? Así es como lo he manejado. Pero ese día... No. ¡Piensas que no! Tomas las unidades, manténgan su posición. Repito, manténgan su posición. No romper la línea acordonada. Repito, no romper la línea acordonada. ¡Mλο que saatá! ¡A todas las unidades! Los sospechosos han salido a los granjos. Los sospechosos han hecho un granjo. ¡No! ¡No! Un oficial que intentaba ayudar a un civil fue herido. Ha caído. No puedo decir si se mueve o no. No veo con claridad, pero parece seriamente herido. No puedo decir si se mueve o no. No puedo decir si se mueve o no. Todo está bien, por favor. No quiero que te preocupes por mí. No estoy preocupada. No lo estoy. Solo ten mucho cuidado. ¿Quieres? Todo estará bien. Te veré más tarde. Debo irme. Adiós. ...de la ciudad para recordarles dónde está ocurriendo. No sé si puedan ver esto, pero los bancos de la policía están literalmente llenos de balas. Las policías tranquilizan estos autos. Al menos un policía de Los Ángeles ha... No sé si les dice que les daño. No sé si les daño. No. 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 A partir de la policía. No. 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 Nicole, hazme un favor Claro que sí, Henry Lo que tú quieras Quiero que ores por mí Sí lo haré Entonces sé que estaré bien La 170 comienza a tener serios problemas de tránsito Y es que la policía de Los Ángeles cerró la avenida Victoria de la 170 No puede ser Llamando al puesto de mando Este es 343 David Necesito ayuda Soy Frank, Donnie ¿Cuál es tu posición? Frank, estoy a 10 minutos Necesito que alguien me saque de aquí Esto parece un gran estacionamiento Confirmado Son peligrosos Usan chalecos blindados y AK-47 Parece uno de los nuestros, Donnie Entrenamos para esto Es automático No necesitamos pensarlo Es una segunda naturaleza Viene instintivamente No creo que tengan la mínima intención de rendirse Han visto nuestros recursos El fuego no cesa Regresa Jim, Kelly Puedo ver que regresan al banco No puede ser Hay muchos policías afuera Tenemos esto ¿Quién es eso? No tienen mejores armas Varios oficiales de policía y civiles Están heridos Algunos de ellos de gravedad Hay un informe no confirmado De otros oficiales Que han recibido varios disparos Las unidades de rescate No podemos esperar al usuario Oye, está sangrando ¿Eh? Está sangrando Es solo un rasgo ¿Estás bien? Sí, estoy bien Hace cuatro años Estos sujetos fueron arrestados En un operativo de rutina Un sargento de la policía de Los Ángeles Encontró un AK-47 Y 120 cartuchos listos para usarse Fueron a prisión por seis meses Y salieron Después un juez les devolvió sus armas Dijeron que tenían que venderlas Para pagar sus impuestos ¿Usted cree eso? Harris Oye, Harris ¿Qué quieres? Estás en la línea de fuego Hazte un lado ¿Quieres que me ponga detrás del tanque de gas? No, gracias Tonto 15L10 Necesito aquí la unidad B100R ¿Qué pasa? Entendido La unidad B100R está en camino Todas las unidades de la ciudad están alérgica 15L10 Mantengan sus posiciones Podrían salir en cualquier momento Repito Mantengan sus posiciones Henry Henry Oye Henry ¿Me escuchas? Ya viene la ayuda Henry Resiste un poco Henry Oye Henry ¿Me escuchas? Henry Vete de aquí Está bien Quita esa cámara de aquí ¿Acaso quieres que te maten? Unidad pidiendo ayuda ¿Cuál es su posición? Quédate conmigo, por favor Quédate conmigo Oficial Necesito ayuda La ayuda está en camino ¿Cuál es su posición? 9L49 Ayuda Unidad 9L49 ¿Cuál es su posición? 9L49 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 Oficial Oficial caído Oficial caído Código 3 Oficial caído Necesita ayuda Oiga Tenemos que sacar a ese hombre de aquí Rápido No lo logrará ¿Qué tiene en mente? Tomaré este auto Y lo empujaré Espere ahí Está bien Henry Henry Henry, compañero Llevamos por ti Te conduces y yo te cobro Solo hay que armar una gran conclusión Y estaremos fuera de eso Correcto Correcto Hay poco movimiento ahora mismo Los sospechosos siguen adentro del banco La policía no ha hecho ningún movimiento Siguen detrás de sus vehículos Ahora que recuerdo mi tarjeta es de este banco ¿En serio? Oiga Cuando salgamos de esto podría pedirles que cancelen su cuenta Nos separamos Y nos vemos en la casa de seguridad Yo moriré antes que ir a prisión el resto de mis días Tienes razón Así será Así será No me arrestarán Tú tampoco No iré a prisión Ahí viene otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Rápido! Parece que hay un intento de rescate A pesar del juego abierto Dos oficiales han podido ayudar a otro para ponerlo a salvo Y esto es increíble Está conduciendo directo hacia... Estaba en el punto en que... Estaba fuera de mis manos Ya no tenía control No sabía si viviría o iba a morir Y... Dicen que si pierdes El 60% de la sangre no vives Creo que... Perdí el 40% Tenía miedo Y... Regresé al lugar donde... Recuerdo... Perseguir a un sospechoso Me disparó y yo... Me cubrí... Creo que de alguna forma me quedé... Muy lejos El sospechoso logró huir y eventualmente regresó a robar a unas personas y... Mató a algunos Y hay una parte de ti... Que sabe... Que no hiciste lo correcto Y... Por ello estoy seguro de que alguien más salió lastimado Creo que ese día supe que debía hacer... Lo que podía... Para... Ayudar a mis compañeros heridos Pero es seguro que esta vez... Los malos no huyeron No volverán a lastimar a alguien más Ya no matará Es increíble Tengo que decirte que aunque lo estoy viendo... Es difícil de creer que esto esté ocurriendo ¡El dinero Larry! ¡El dinero! ¡El dinero Larry! ¡El dinero! 50 policías... Afuera... Dio la vuelta y regresó al banco... Sin importarle el mundo... Como si nada... ¿Qué está haciendo? Mira su valija... Que haya puesto eso adentro... Es... Una total indiferencia a la vida... La devastación es terrible... Los asaltantes continúan lanzando fuego... Contra los policías... Que hacen un gran esfuerzo... Docenas de policías y civiles... Han sido heridos... Y los informes dicen... Que las ambulancias... Llegarán hasta el incendio del fuego... ¡Fuega de aquí! ¡Fuega de aquí! ¡Vamos a asomarnos! Esto es como una zona de guerra... Es un desastre... El fuego aún continúa... No... ¡No! ¡No! La policía sigue en pie. Estos bravos oficiales se rehúsan a perder. Parece que uno de los asaltantes ha llegado a su auto. ¡Esperate! ¿Ahora qué? ¡Continúan disparándole! ¡Cuarenta y tres, David! Estamos cerca del área. Entraremos por Laurel. Llegaremos en dos minutos. La contestación al juego de la policía parece no tener efecto. ¡La balacera sigue! ¡Fuego! ¡Esperen un segundo! ¡Nos están disparando! ¡Tendremos que irnos de aquí! ¡Parece que le están disparando! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal! Y el fuego sigue aquí. Es completamente un caos. Es una locura. Todo mundo trata de... Sí, señor. Vaya a la tienda de armas, baby, y traiga todas las armas semiautomáticas que pueda encontrar. Sí, señor. ¡Aún nos siguen disparando! ¡No! ¡No! Larry, entra al auto. ¡Entra al auto! Este es el plan. Tú conduces, yo te cubro. Mata a los policías. ¡No! ¡Armas! Oficiales, buenos días. Necesitamos armas. Tenemos una emergencia. Ya lo veo. Necesitamos rifles de asalto, algunas semiautomáticas. ¿Qué es lo que tiene? No tenemos AK-47. Pero tenemos la versión americana. Es la AR-15. Esa hará el trabajo. Tiene que saber que la AR-15 es para uso militar. Si quiere algo realmente especial. Esta es la Remington 700 de acción corta. Es para francotiradores. No puedo creer que permita que la gente las tenga. Tiene la identificación. Buen crédito. Esperaremos 10 días para... Necesitamos todas esas. Todas. Oye, John. ¿Sí? ¿Me ayudas? Claro. Aquí viene. ¿Balas? Sí, señor. Dale, oficial, las balas. Rápido. Unidades de refuerzo. Deportación central. Es urgente su presencia en la zona de los hechos. Repito. Es urgente su presencia en la zona de los hechos. Equipo SWAT ha llegado a la zona de conflicto. Llegaron. Equipo SWAT en la zona de conflicto. Repito. 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 Puesto de control. Este es 43 David en la escena. Adelante. Así es, Jim. Informes no confirmados. Dicen que hay un posible tercer y hasta cuarto cómplice dentro del banco. Dicen que hay un posible tercer cómplice que tiene a los rehenes dentro del banco. Los disparos ya han cesado. De acuerdo. Tenemos un francotirador dentro del banco. Haremos una entrada rápida. Ya escucharon. ¡Luévanse! Los sospechosos están dejando el edificio del banco y continúan disparando a los oficiales de policía. Dice L-10. Los sospechosos se están moviendo. Esa es la calle Atwood. Se dirigen hacia allá. Van al este por Atwood. ¡Quítense del camino! El equipo SWAT entró al banco. Unidades de apoyo, mantengan su posición. Acompáñenme. Sí, lavándole el depado. Unidades de apoyo, mantengan su posición. ¡Policía, abran! Se fueron. Solo estamos nosotros. Se fueron. El banco está limpio. Quédense ahí. Vámonos. ¡Depristo! ¡Rápido! ¡Policía! 15L-10, aviso oficial. Tienen libertad de disparos contra los sospechosos. Van al este por Atwood, detrás del supermercado. ¡Más ahora! ¡Policía, ab participants! ¡Irante de disparos contra los sospechosos! ¡Más ahora Empárense! ¡Ahora Empárense! ¡Por Atwood! ¡Ahora Empárense! ¡Ahora Empárense! ¡Escárense! ¡Escárense! ¡Ahora Empárense! ¡Escárense! ¡Larri, sube al auto! ¡Sube al auto! ¡Sube! ¡Es extraño! Han sido muchos disparos y la policía parece incapaz de detenerlos. Y ahora se mueven lento, parece que se van a separar. Necesito oficiales en las cuatro esquinas de Arwood y quiero que extiendan el perímetro en cuatro calles a la redonda. ¡Corre por el peñejo! Tenemos un segundo sospechoso conduciendo un auto con un blanco hacia el este de Arwood. El sospechoso uno va y se esconde detrás del trailer. ¡Viva! ¡Viva! ¡Sube! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fusiona! ¡Vayan por esta calle! ¡Se esconden detrás de un trailer! ¡Esta es su arma! ¡Vayan por detrás de la calle! ¡Oigan niños! ¡Regresen a su casa! ¡Soy policía! ¡Regresen a su casa! ¡Váyanse! ¡Están por acá! ¡Li disparan! ¡Dios mío! ¡Uno de los asaltantes ha caído! ¡Repito! ¡Ha caído! ¡Está en el suelo! ¡No se mueve! ¡El auto blanco se mueve lentamente! ¡Trata de escapar! ¡Trata de robar! ¡Trata de robar! ¡Intenta robar otro auto! ¡Marie! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te dije que subieras al auto! ¡No puede ser! Hay autos circulando del otro lado y no hay presencia policial al final de Arwood Esta es un área residencial Parece que quiero obligar a alguien a detenerse, pero los autos no le hacen caso No sé si la gente que pasa tiene idea de lo que está ocurriendo No podemos pasar No podemos pasar Oye amigo, quiero tu carrito por 10 dólares, ¿eh? Sí, come on now 10 dólares Te doy 10 dólares por él ¿Está bien? ¿Está bien? No hay presencia policial al final de Arwood ¡Cierren la calle en este momento! ¡Está disparando! ¡Está disparando a través del parabrisas! La víctima está corriendo por la calle, parece que está bien Ahí están Parece que el asaltante saca algo de su auto ¡Oh! ¡Es el que me va a tratar! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¿ 저 el hombre? ¡Oh! ¡Oh! ¡No biggest! ¡Qué matado! Y no avanza tal vez se atascó uo algo así ¡Arranco! ¡Rápido! El hombre que tiene la iniciativa es el que primero dispara es el que decide dónde y cuándo sucederá, cómo caerá, y ese no puede ser el hombre mal. Tienes que ser tú. ¡Sospechoso! Esto es increíble. Los disparos están por todas partes. Parece que el equipo SWAT llegó y hay disparos por todas partes. ¡Cuidado con el fuego cruzado! ¡No perdí! ¡Yo te cubriré! ¡Por allá! ¡Ahora! ¡Ve! ¡No tengo municiones! ¡No te cubriré! ¡No te cures! ¡No te cures! ¡No te cures! ¡Por allá! Está en el suelo. Está en el suelo. Los oficiales Swann se están acercando a él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se mueva. ¡Quiero ver sus manos! Cuando vi la capucha negra, pensé para mí... Aquí estamos. Pero en esos momentos, cuando estás entrenando, ¿no sientes miedo? Sí. ¿Es mejor no tener miedo? Sí, es mejor. Parece que se acabó. Creo que esta pesadilla finalmente se acabó. ¡Abajo! ¡Los manos! ¡Los manos! CL10, código 4. Infercharon código 4. Se acabó. ¡A las unidades de rescate, se les informa que pueden acceder a la zona de conflicto. Hay código 4. Permite, código 4. ¡Eh! ¡Papura! Se supone que debemos tener el poder del fuego. Ellos tenían el poder ese día. Tuvimos la fuerza de voluntad, pero ¿sabes qué? La fuerza de voluntad está por encima del poder del fuego. Mira eso. Ha sido una pesadilla. Estarás bien. Unidades cercanas a la 5ª avenida. Se registró un choque entre tres vehículos. Reportarse unidades cercanas. Repito, se ha registrado un choque entre tres vehículos. Cuando pienso en eso, en el poder que todos enfrentamos y que estuvimos en medio de ello, la gente piensa que tuvimos suerte. Y tienes razón, la tuvimos, aunque me entró una bala, pero tuvimos suerte. Mi abuelo dice que la suerte te prepara para una nueva oportunidad. Si estás preparado, tendrás esa oportunidad. Y entonces tendrás suerte. Yo la tuve. Todos los que estábamos ahí la tuvimos. Ese día tuvimos suerte. Cuando pienso en esos dos hombres que murieron, que eran los sospechosos, eran los malos. Ese no fue un milagro, fue una serie de milagros. ¿Qué tal? Mira quién está aquí. Hola. ¿Estás bien? Compañero. Sí, gracias, mamá. Ah, señor. Casi lo destrozaron. Conozco a un amigo al este de Los Ángeles que puede arreglar eso. ¿Cerraremos mañana? No. Es gracioso la velocidad con que todo regresa a la normalidad. De hecho, al día siguiente había una larga fila de clientes afuera del banco. Y uno de ellos se quejó amargamente porque el banco no abría tiempo. La vida sigue. Sí, así es la vida. Va adelante. Es rara la forma en que pasó. La moral en la policía de Los Ángeles estaba algo baja. Pero las personas estuvieron con nosotros. Y de la nada sucedió todo esto. Después de eso, incluso los medios nos llamaron héroes. Nadie se convierte en policía por querer ser amado. No, sino porque aman este empleo. Amamos a la policía de Los Ángeles. Pero de vez en cuando tienes que enfrentar a los malos. Y en ese día, en 44 minutos, de angustia y terror, ningún oficial huyó. Todos hicieron su trabajo y eso tiene un significado. Y en 44 minutos, de angustia y terror, no hubo un solo oficial que huyera. Ni uno solo. Y eso tiene un significado. Eso es todo. ¿Bien? Sí. El viernes 28 de febrero de 1997, el Departamento de Policía de Los Ángeles experimentó un día de terror y extraordinario heroísmo. El asalto al Banco del Norte de Hollywood será recordado como el acto de violencia más grande de la ciudad. Además, dieron una cátedra del heroico profesionalismo y de la fuerza de la ley. Ayer se convirtieron en verdaderos héroes los integrantes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un tema en el que todos estuvieron de acuerdo fue el valor mostrado por el Departamento de Policía. Los policías no han comentado que están agradecidos por el apoyo incondicional que han recibido por parte de la Comisión. En ese día, 12 oficiales y 8 civiles fueron heridos en uno de los tiroteos más largos de la historia. Mi papá trabaja en el Banco del Norte de Hollywood. Debido al valor mostrado por los hombres y mujeres de la Policía de Los Ángeles, ninguna vida se perdió. No es del todo un milagro que nadie haya muerto. De hecho, de lo que estamos hablando... Como resultado de la balacera del Norte de Hollywood, ahora los oficiales tienen acceso a las armas M-16 cuando hay emergencias. Por acciones que están más allá del deber, 17 policías fueron honrados por su heroísmo en la balacera de 1997 en el Banco del Norte. Por su valor en la línea de fuego, los oficiales Don Anderson, Richard Massa y Steven Gómez recibieron la medalla al valor. Ayer, los verdaderos héroes fueron los oficiales de policía de Los Ángeles, que sin chalecos antibalas y sin la misma potencia de fuego, lograron controlar a dos peligrosos asaltantes armados fuertemente. Quisiera personalmente agradecer al comandante Roller y al departamento de policía. La heroica conducta de los oficiales el día de ayer es un decreto aseco. Gracias por lo que hicieron. Algunos trajeron pasteles, otros más flores. Muchos enviaron cartas, otros los dibujaron. Gracias por lo que hicieron. Para todos ustedes, oficiales, un aplauso. Estamos endeudados con ustedes y apreciamos enormemente lo que hicieron por nosotros. Oficial de policía, Policía de Los Ángeles 1763. Amamos a la policía de Los Ángeles. La clave de los Ángeles 1764. Policía de Los Ángeles 1636. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.